Bienvenidos, ¿cómo andan gente? Hoy vamos a tomarlo con calma este episodio porque es demasiado largo Salimos de Perpignan, de Francia, y íbamos con destino a Madrid, son en total 700 kilómetros Bueno, íbamosle casi 800 kilómetros para ser más exactos con todos ustedes Bienvenidos, les recuerdo gente que hay dos vídeos diarios en el canal O sea, de Eurotrack, sí, de la serie de promos 21 a 15, 22 a 15 Después hay diferentes vídeos y demás Bueno, perdón, como decía gente, tenemos dos vídeos diarios en el canal 21 a 15 y 22 a 15 de la serie de promos Bueno, vamos a arrancar Voy a apagar las luces, bueno, tengo que ir con las luces prendidas menos estas Y también contarles una cosita acerca de la serie Ahora estoy pensando seriamente para los próximos días Por ahí ya lo vieron, o por ahí no Depende de eso, pero mi intención es hacer tres vídeos diarios de la serie de promos Tres vídeos diarios Va a ser una locura eso, pero va a estar chido Eh, tenemos que ir a la de izquierda ahora, ¿no? Sí Vamos a pasar ahora mismo, gente, por una zona que es guapísima Pero muy, muy loca Donde viven todos los youtubers Así que bueno, tengo que hacer una cosita por acá, me equivoqué Así que tenemos que hacer esto Opa Ah, no es que me equivoqué, sino necesito una Salir diferente Bueno, se atraviesan los autos, muy bien Lo más normal que vas a ver hoy en día Necesito salir sí o sí por acá No te mates, eh Ahí está, más de hechito Porque si no, no No llegaba y me topaba contra la pared La barrera invisible O sea, contra la valla esta Bueno, de pasito vamos saliendo Vamos con destino para Andorra Vamos primero con destino para esta ciudad de acá, de adelante Que es como una mini ciudad Y después para destino a Andorra Salimos bien Salimos bien, empezaría a toparme contra la valla esta de acá Y como les decía, tres videos diarios tengo pensado ser de la serie de Promotes Pero eso tengo que definirlo ahora en los próximos días Cuando vea si alcanzo como para traer tres videos diarios No voy a prometer algo que después no lo puedo cumplir Entonces, primero lo primero Dos videos Recuerden que en el Discord están los videos subidos Están ahí las notificaciones Los directos también O sea, llegan notificaciones Así que bueno Siempre tienen todo ahí En el Discord Y demás Bueno, Andorra la veía Vamos para este hermoso lugar La tierra de los youtubers Es un lugar como chiquito esta ruta Como una ruta muy, muy chiquita O sea, fíjense que Vamos ya casi brincándonos Casi, casi, casi Con la La banquina Que es como una línea puntauda Perfecto Estoy yendo a la velocidad estipulada 81, 90 Acabé de empezar a frenar Porque tengo que Ir lento por la curva esta Mirá, un puente O un túnel No sé lo que es esto Yo creo que es un túnel También hay otro más adelante Yendo para Para España Si no recuerdo mal Por lo que vi A ver ¿Qué hay acá? Ah, sí Es un túnel Joder Tenía que ir más despacito ahí Me la comí en lleno No sabía que tenía una curva y una contracurva Eso Gracias pa Tenía una curva y contracurva Ahí estamos atentos ahora que viene Antorra Y se vienen curvas, contracurvas Curvas de nuevo Fea 50 Me quiero pasar que me pase Pero Considido de que en esta zona 50 o 60 se puede ir Mirá, ahí se ve la bandera de Francia Has descubierto un mirador Acá a la izquierda Mirá, qué lindo La zona de De descanso Ah, mirá Mirá, tenemos tiempo sobra Para entregar esto ¿No? Sí 24 horas casi Mirá, qué guapo la La zona de descanso ahí De esparcimiento Ahí viene la bandera de De España Dice que puede haber agentes ¿No? Algo así El play Pesa 50 acá arriba Trata acá que suba esto Más vía del tren Dice O sea Hay una vía del tren Que pasa por acá arriba En serio Mirá, qué guapo Mirá, dónde tenemos que pasar Qué lindo Mirá, dónde pasa el tren Tanto por ahí Como el otro lado Fenómena esta zona Tampoco las curvas Tan peligrosas Pero yo me las como Todas las curvas Porque yo con Con curvas No sé conducir Es como que Yo no puedo No, no es que tenga negación Gente, pero no puedo Si vos me das recto Yo te lo hago perfecto Todo recto No metas curvas Que es como un Un karma Para mí es un karma Mirá, ahí está la bandera de España Las dos banderas de España Como que entramos Al teletorio español Y después salimos Al teletorio español Hombre es trabajando 30, 10 acá Atención, semáforo Vamos a respetar Las normativas No me apetece Multa Porque la verdad Que venimos bien Con la serie Si se fijan En el video anterior Con las Deudas que pagamos Fue fenomenal eso Espera, eh Con las deudas Venimos muy bien Estoy muy contento Falta mucho Por mejor Obviamente Pero Venimos bien Que es lo Lo importante Las deudas Ya se van bajando Bastante Así que ya Dentro de poco Vamos a tener Deudas Y además Cabe recordar Gente Que cada vez Tenemos más Rutas largas Y Los conductores Ganan más plata Entonces Por ende Tenemos esa posibilidad Libia Estamos en Libia Uy Bandeira de España Nuevamente Bueno Dice Francia Acá está La bandera De Francia Epa 6.000 ¿Ves? 6.000 pavitos Vienen bien Si yo gano 13.000 Que bastante Ah Tengo que Dormir Estoy dando cuenta Si o si Más adelante Dormimos O se ve Llega el lunes A las 5 o 6 De la mañana ¿Podemos dormir En Zaragoza? Si Que más o menos Sería A falta De 400 300 kilómetros Por el destino 3, 400 O sea 300, 400 Más o menos Madre mía En la rotonda Esta O sea Los baden Los reductores De velocidad Acá Son brutales Ahí estamos Entrando En Andorra Gente La próxima Salía A la izquierda No sé Es ir A 90 Pero No sé Si se puede Por la duda Voy a ir A 80 Que es una Ciudad Digamos Respetable Aunque Acá Nada Tengo Un peaje Me dice Yo Después Del peaje Tengo Que A la izquierda Y El tren Otro Otro Tren No sé No sé Dónde Tengo que ir Acá Ah Estos son Los peajes Braceses Que tienen Tres carriles O sea Tres Barreras Una que no Funciona Y las otras Dos que sí 7 euros A ver Quiere sacar El túnel Este Túnel De Túnel Du Buen viaje Lo importante Es que Buen viaje Ahí pasa Río Un tren Qué guapo Eso Que se Escuche Este tipo De cosas Vamos a ver Si no Nos equivocamos Acá Porque tenemos Un desvío Rarísimo Fíjense Lo que tenemos Que hacer Para ir A Andorra Ahí está Francia La bandera La bandera Lo que sí Vamos a pasar Por el medio De la ciudad Eso es algo Que vamos a hacer Ahora mismo En Andorra Acá a la izquierda Me dejás pasar Amigo Yo te dejo pasar Ahí está Mándote Nomás crack Ah no pudo No pudo No Nadie va Para Andorra Eso es rarísimo Uy Vamos a ir despacito Yo creo que esta No nos chocamos Lo que sí hay arriba Se ve la bandera De Andorra Arriba de la montaña Ya después en la recta Se veía la bandera De Andorra En Después la bandera De Francia Miren ahora Francia Descanso Y adelante Se veía la bandera De Andorra Después de esa rotonda Yo la vi por ahí Ahí está Bueno Estamos transportando gente Lo más importante Es juguetes Vamos con destino Para Madrid De Perpinián Última curva peligrosa Y ya después Viene todo recto Por lo que se ve Quedan 500 km Para el destino Yo creo que Este paso Como venimos Puede ser que dormimos Ahí en Zaragoza Donde marqué Perfecto Doblamos Muy bien Muy bien Ahí topamos Un cartel O sea Un palo De estos Viste Pero bueno No importa Acá ven los carteles Andorra Tal Para este lado Día mundial Del medio ambiente Vivo ¿Dónde hicieron eso? Mira Andorra Francia Vieron el piso Andorra Cuando ahora han hecho esto Es que seguramente Info de Radio Tú En 94.2 Cuando ahora han hecho esto Seguramente ya Este Era el día Del coso Del medio ambiente Justamente ese día Que hicieron La texturización O sea El mapeado Del promoz Puede ser No lo sé Puede ser que sea eso Bueno Acá tenemos un peaje Son como los peajes De Francia No hay ninguna Modificación en eso Me gustaría que sean Como los otros Peajes distintos Acá Vamos a ir por este peaje Que es el segundo El primero Está deshabilitado 13 euros Perdón Euros Mira Esto es Una salida de Andorra Diferente Fíjense Hay dos salidas Una ahí Y otra por acá Donde estamos yendo Ahora mismo Nosotros Que un lado tiene la entrada Y el otro lado la salida No Daño de la marca De 2% Ven Puedes ir por ahí O por acá Por cualquiera De los dos lados Puedes salir Ahí está el cartel Que te indica Al rotonda Etc Bueno Ahí adelante Tiremos un camioncito No lo voy a adelantar Porque no tiene Lógica alguna Y además Es muy peligroso Adelantar acá Una estación de servicio Eso Mira En mi país había Fuera de bromas En Argentina había Pero como La empresa murió La compró otra empresa Que es Semi-semi Semi-nacional Y semi-extranjera Creo No estoy seguro de eso Por eso que me equivoque Tengo que ir A la derecha Y luego a la derecha Puede haber ido También por abajo Es lo mismo Es por donde fue El camión amarillo Puede haber ido También Este está prometido Ir por los dos carriles Así que Si está permitido Vamos a ir Por los dos carriles Se puede Ha descuelto Un nuevo mirador Estamos en el medio De la ciudad De Andorra En el medio En medio Ahí está La bandera De Andorra Y después La bandera De Espanita Que es el continente O sea Que es el destino Donde vamos Madrid Dale papi Tenés para pasar Dale Me iré al carrer Izquierdo Acá El derecho Esto es la salida Esto es como Las Aduanas Yo ir por acá ¿No? ¿Dónde? Hasta Permitir Por acá Policía Española Bienvenidas A España Tío España Ah Tengo que Esperar El camionero Este Ah Esto es Que puedo Pararlos Allá Diez y Medio A ver si me den Cuenta Tengo que Buscar dentro De Seis Horitas Una Hora de Descanso Lo más Probable Que duerma Acá En Zaragoza Creo que En Zaragoza Se puede Dormir No sé Dónde Acá Puede salir Dormos En el Punto Número Dos Acá Tenemos Otro Túnel Y Después Ya tenemos El destino Madrid Va a ser Largo Este video Gente No va a ser Cortito Así que Va a durar Casi Una Horita Yo creo Amigo ¿Por qué Me frenas En medio Una Rotonda En el Medio Eso Joda Que Te Joda Una Gana De Pasarlo Y Decirle Bobby Pero No puedo No puedo O sea Lamentablemente Tengo que esperar Pasarlo Dale Dale Papi Dime Te Estoy Por Te Te Pasa Listo, carteré a 70 y fuimos a 30 Mira, vamos con destino Para Barcelona, pero nosotros no diríamos Recuerden eso Es por Tal ciudad, tal ciudad, Barcelona Tarragona Yo no toco los huevos, creo Lo lamento mucho, yo no soy así de esto Gente, pero Yo me toco la moral Y cuando me toco la moral, hago eso Acá me piden que prenda luces No sé cuál de las dos Supongo que estas Yo creo que esas me pedían Mira, qué guapo esto Eh, ponte Castel Sí, el puente del Castellón, no sé Como decirle Pero mirá qué alto que es esto, amigo Arriba y abajo Pasando Bueno, 500 kilómetros palestinos, balda Tengo que dormir y canaler combustible Ambas dos Después hacemos el 2x1 ahí dentro de 200 kilómetros Y nos va a quedar 200 y pico Para llegar a destino Porque de acá está El debido que vamos a hacer Va a ser todo así, ¿no? Fíjense De acá está el peaje Y es todo recto No hay curvas Solo esta curva Pero esta subida Y además el camión Funciona bien esto Y además no es tan tan subida Eso es lo bueno Bien, acá Fíjense como el camión le cuesta Porque sigue siendo un poco subida esto Acá arriba se nota la bajada Miren A partir de ahora Yo creo que a partir de ahora se nota como que esto es una bajada Bien Bien, ahora A partir de ahora se nota como que esto está empezando a A bajar Es 94, 95, 96 Mira que linda bajada, amigos Esta bajada 96 está buena ¿Has pagado las deudas por un total de cuánto? Mira, fíjense que las deudas hoy en día Son de cuántos miles de euros 5.000 O sea, 5.000 euros es Lo que tengo que pagar constantemente, gente O sea No es nada Antes pagaba 10.000 casi Si ustedes se recuerdan cuando empecé Si ustedes se recuerdan cuando empecé Y 10.000 euros es bastante Ahora que pague 5.000 por día Es muy poco Es muy, 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 muy poco Y más si esta ruta la hacemos bien Hijo de la gran puta Si esta ruta la hacemos bien Son 18.000 pagos Más 2.600 que tenemos Son en total unos 20.000 Y con 20.000 puedo pagar Dos préstamos que tenía pedidos Les recuerda que también tengo que dormir Así que eso Y entre las cuatro horas tengo que dormir Si yo sigo obligatorio No puedo no dormir porque si no me Me ocasionan choque solo Allá delante hay otro peaje Llegan sin autovía Yendo para Zaragoza Pero me cago en tu puta madre La cantidad de policías que hay No puedo no dormir Postera Así que A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? A la izquierda Mira eso Mirá que guapo es esa Esa cosa, eh La cara, la cara, la cara La cara, miren la cara Como cuando tenés una exnovia Que te hace esta cara, bro Diciendo, la cagaste, tonto Y te pone esa cara Que guapo eso Bueno, acá vamos a la izquierda Se puede ir ahora mismo 80 kilómetros toda me piden Se puede ir, va Lo permitido Igual esta es la autopista Y ya tenemos un peaje ahora Y otro más adelante Este seguramente es ticket No me lo vayas a cobrar, cabrones Pues si no voy a encontrar la forma En cómo pasarme los peajes Por las bolas Ah, tengo a la policía Atrás nuestro Hostia Un trader árabe, ¿no? Si Este va para Arabia Oce, mejor dicho Salió de Arabia para acá Me dejas pasarlo Esto viene la policía Atrás mía No puedo adelantar Porque viene una otra Después otro más Me está como dejando pasar, ¿eh? 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 ¿Ves? Eh Comunidad de Aragón Provincia de Huesca Estamos ya en España Entrando O sea Ya en el corazón Casi Ahí Sous Aragosa Lo que están viendo delante Gente, ¿sí? Me va a dar justísimo Para descansar ahí Muy bien, ¿eh? Se agranda un carril más Lo ponemos en el medio Eh Puy de la derecha, ¿no? ¿Me vas a dejar? Mucho es el crack A través viene la policía Mirá, mirá A todo el mundo le ha puesto Subir esto Linda bajada Linda bajada Para hacer eso Seguir del peaje A los piques Y llegar a 160 Ahí abajo Ahí se achica Un carril Voy a intentar Dejar pasar El Mini Cooper Pasa el Mini Cooper Pasa el Mini Cooper Pasamos nosotros Ahí se achica Dos carriles Y ahora va a empezar A bajar esto De nuevo Porque es lindo Pico de altura Que tenía Lindísimo Se notaba mucho Que era muy alto Eso Bueno, ahí está Saragosa Peja que saco la señal De la izquierda No la voy a usar todavía Pero más adelante Lo tengo que usar Sí o sí Igualmente viene el peaje Bueno, no voy a decir El nombre de eso Lo podría decir Pero no lo voy a decir Aquí No quiero tener problema Gente O sea, con todos los que tengo No quiero tener más Hostia, policía A ver si me dejan Pasar a la izquierda O no Me dejó Estos son los peajes españoles Que son distintos A los franceses Tienen como algo Distinto Personas trabajando A su servicio Oye, ¿qué le pasó al tipo? Bueno, se acordó En el último momento Que tenía que doblar ahí Como que se acordó En el último momento Delante de la policía Hostia, cuidado Que está la policía Atrena nuestra Igual es bueno Que acá salimos Con Destino Zaragoza Y en el punto Número Dos Creo O en el uno No sé cuál de dos puntos Y dónde vamos a dormir No sé cuál de dos puntos Pero son 200 kilómetros Que nos queda para el destino Pensé que iba a ser más largo El video, gente Literal Porque Bueno, igual va a ser largo Pero pensé que iba a ser más largo Aún Bueno, acá vamos a la derecha En el segundo cruce Para la segunda salida Campo, Río, Ebro Teruel Vamos a este lado nosotros Zaragoza Ahí están Teruel Me dice que toca Bajar a 30 acá Voy a bajar a 65 Y ahora voy a empezar A bajar un poco Bajar a 30 Y ahora a 40 Uy, así me Me paso revoluciones ahí Muy bien Muy bien, muy bien Como lo hicimos ahí, gente Vamos a hacer Tuve que cerrar la ventana, gente Porque si no me entraba La música con el Copyread Y adiós, YouTube Adiós, video Por las dudas No quiero tener problemas Santa Isabel Zona Industrial Teruel Yo tengo que dar la vuelta en U Ir por otro lado E ir para la derecha Una cosa mirada Que tenemos que hacer, eh No te voltees El camión Por favor Acá, ¿no? Sí Otra rotonda Vías pacíficas En calle Es un solo carrer 30 Ordenanza Vale Artículo 9 Vamos a respetar El artículo Respeto los artículos Cuando usted me pone Un cartel Que dice Artículo tal Te lo respeto No voy a trolear Con los artículos Mirá Qué guapo El semáforo ahí, eh Bueno Vamos a parar 50 de nuevo Qué guapo Los puentes estos Con las vías del tren, ¿no? No No hay vías del tren Como tanto Quiero respetar La norma Que vea 60 minutos Por ahora Bueno, en uno de estos puntos Tengo que dormir, gente En el 3 O en el Perdón En el 1 o en el 2 Está en verde Todos los carteles No sé si Es así tradicionalmente O qué Yo Yo pienso que sí Está en verde Yo lo voy a pasar O está en verde En teoría Ahí sí puso el amarillo Justo pasamos, eh Cuando ahí viene Rotonda Me dice que tengo que ir Por la derecha Eh, no Voy por acá O no Sí En teoría En teoría En teoría se puede ir Por la derecha Por medio de la rotonda Pero no voy a ir por ahí Ahí no está el punto Número 1 Ahora es donde descansamos Y Nos quedan 250 kilómetros Y si no descanso Directamente Gente me ha hecho No tengo ganas No me apetece Che, no veo El semáforo Ahí No se veía el semáforo Bueno, igual puede verlo por el espejo No se veía ese lado Pero puede tener un delay Ese, estoy mejor Mira, una Como una Había el tren ahí ¿No? En el medio Ah, no Yo tengo que ir a la derecha Compi Je A ver como me meto A la derecha Ahora mismo Me quedan 3 horitas Para llegar al destino 250 kilómetros Semáforo en verde En teoría Todavía Por ahí siempre está en verde Ese O sea Por ahí Perdón Perdón Perdón, man No te vi Yo tengo que ir a la derecha Qué tonto que soy, amigo Estoy haciendo cagada Trabajada ¿Vamos a dormir ahora mismo acá? ¿Hacemos así? Solito, ¿eh? Me estoy metiendo La multa sola Me estoy auto Autochocando sola Como no me dejes de dormir acá Es que sos un salame Juego No me estás dejando dormir, ¿eh? Gente, no sé dónde dormir, ¿eh? ¿Dónde duermo? Aleluya Dormimos Nos levantamos a las 23.47 Y vamos a meterle Que nos queda ¿Cuánto? 3 horitas de viaje 1300 pagos negativos Perdón, positivo Por el momento son positivos Vamos a revisar algo Monetariamente rápido Gestor de conductores 10 horas, 10 horas Este está por entregar Me parece Pósped, ¿no? Sí Este está por entregar Y este está por Ahora mismo Haciendo la ruta Creo que está por entregar Ese No lo sé Ojalá, gente Ojalá esta ruta Llevemos a 14.000 pagos Ojalá O sea Perdón 19.000 Me vendría muy bien Apagar las deudas Que tengo pendientes Pues con 18.000 Ya Tenemos un colcho Bastante bueno Como para Empezar a pagar La deuda Esa De 400.000 Que tenemos Que debemos 200.000 Ahora mismo O sea Debemos muy poquito De esa deuda De esa deuda Venimos muy bien La única deuda Que vengo muy bien Esa La grande Igualmente Hay que Seguir haciendo Más trabajo De eso Teruel Alcaniz Y Madrid Si, ahí adelante Madrid Nosotros vamos Por acá A la derecha Madrid Madrid Para este lado Por los dos carriles Se puede ir Madrid Para este lado Perfecto Y aquí Ves más rápido Que vos Camineo Es por semana Contigo Pero Bueno Tenemos 200 kilómetros Para el destino Todo rectito Todo perfecto Ahí después De esos círculos Raros Que tenemos Adelante Después De hacer servicio Queda Madrid Así que Nada Son 200 kilómetros Que nos quedan Para el destino Si hacemos bien La cuestión Con eso Voy a poder pagar Una deuda Y ya directamente Voy a pagar 4.000 Todos los días 4.000 Es bastante Poco Antes pagamos 1.000 Para pagar por día 4.000 Es buenísimo Bueno Acá vamos A la derecha Ahora mismo En el cruce Tenemos acá adelante Que dice Aluenda Yo puedo ir Directo Por Madrid Pero Gente Quiero Conocer Cosas distintas Yo soy De Tinchos Juegos Y me gustan Las cosas Raras Porque es interesante Ver Ese tipo De recorridos ¿No? Zaragoza A mi me gusta Oh 3.000 Bueno Bien 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 Era ese Que tenía Puta Puedo entregar Hijo de La grandísima Puta A ver Cuanto Ahora si hay un auto guardado Man Me está jodiendo 57 Me está jodiendo Me timaron ¿Eh? Ah Mirá Puto No pagué Tanto Ahí está 4.000 Bueno Perfecto ¿Por qué no me Subí de marcha? ¿Qué te pasó Camión? ¿No te... ¿Se estructuró ya? ¿En serio? Esto es Cago ¿ves? ¿De dónde? Ahora Acá Joder Es quebra Los carteles son Raiísimos 60 Hay Un túnel doble Me parece Por lo que dice El cartel Túnel doble ¿No? Sí ¿Fue por afuera El túnel O por adentro El túnel Igual Los dos túneles Son los mismos Qué guapo Un túnel 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 a ver como paso no puedo adelantar luces altas dice ahí porque como esto es túnel hay que prender luces y después dice acá ¿tienes las luces altas todavía prendidas? ¿tienes luces prendidas realmente? ¿todavía? muy graciosos los carteles creo que significa eso yo pienso que significa eso ya voy casi 6% del mapa descubierto perdón, 6.23 6.23 eh cuidado que podemos llegar al al 30 o 40% no ahora pero más adelante voy a pasar al te caminero muchas gracias y ahora vamos a hacer un rulo raro que es una rotonda esto y acá a la derecha 150 kilómetros palestinos acá puede haber calor de combustible pero en España es carísimo muy caro bueno, es uno de los países más caros que combustible ahí estamos nos metemos en autovía y le damos que nos quedan 140 kilómetros palestinos 150 kilómetros palestinos Gracias por ver el video. 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 Voy a poder pagar la deuda que tanto quería. La de los 10.000. O puedo pedir un préstamo de 200.000. Y pago la deuda de los 200.000. Que sería la de los 400.000 en total que era. Ahora igual vamos a chequear y evaluar todo, ¿sí? Lo van a ver. Voy a meterme en la derecha ahora mismo cuando pueda. Linda bajada esto, ¿no? Todo recto es. De acá está la ciudad. O sea, está Fle. Es todo recto. Lo que sí lo bueno es que ya descubrimos las nuevas zonas de Madrid. O sea, perdón, España. Igualmente ahora hay que ver qué hacemos. ¿Para dónde nos vamos? Puede ser que volvamos otra vez de nuevo para Francia. Ir para Inglaterra. O ir para Portugal. Hay varios recorridos posibles por hacer. Ay, ay, papá. Qué mal te veo. Voy a bajar. Es como la ciudad previa de Madrid, ¿no? Es como la ciudad previa de Madrid. Guadalajara, Cuenca. Madrid, Guadalajara, Cuenca. Ahí están los carteles. En algún momento no tengo que hacer estas milicidades, ¿eh? Porque queda muy vacío. Entre lo que sería Madrid y Salagosa queda muy vacío. Es como que faltan cosas ahí en el medio. Bueno, igual yo no soy un espaldo. No puedo... Eh... Hablar de cosas que yo no tengo la menor idea. Puedo. Porque yo no conozco esto. De una vida real. Entonces, no sé. El que lo conozca, sí. Ese sí puede hablar. Y puede decir, falta tal cosa, tal cosa y tal cosa. Yo nomás veo por lo que veo en los carteles. Faltarían como más ciudades ahí intermedio. Sacamos a la derecha. Ahora pasamos a la rotonda. Tenemos una segunda rotonda. Esta sí me subiste, le hice mal. Bueno, gente. Y ahora vamos a ver qué hacemos. Qué decidimos. Porque no tengo ni la menor idea de lo que voy a hacer. Tengo pensado hacer algo, pero no sé si será lo correcto o no. Puede ser lo más correcto de eso que voy a hacer ahora mismo. Puede ser que sí. A ver. Vamos a Danco. Ven. Tengo que devolver 268.000 de 400.000. Yo ahora mismo puedo pedir un préstamo de 210.000. 210.000 es bastante. Si yo hago esto. Tendría que devolver 5.788. Por día. Y me piden 268.000. O sea, creo que con esto estamos bien. Bueno. Estamos en Fle. La Coruña. La Coruña. Opa, opa. La ruta más cara, ¿no? Bueno, una es la más cara. Vamos a ver. La Coruña. Gente. Guapísimo eso. Eso, eso. Si llego a hacerla bien. Me salvo. Me salvo económicamente. Porque 24.000 es bastante. Lo que sí vamos a hacer. Madrid. Esto ya es mapa base. No hay tanta diferencia. O sea, perdón. Mapa de España. No hay tanta diferencia. Y después de la Coruña. Podemos volver a Bilbao. De Bilbao a Playmoon. O directamente. De Bilbao a. A Burdeos. Podemos ir por Dax. O Toulouse. Pero gente. 24.000 pagos. Así nuestra ruta y demás. Puede ser una muy buena. Solución para mí. Así que nos vemos mañana. Gente. Chau chau.